Nosotros en el segundo de la ESO nos han mandado a hacer un trabajo de plástica de copiar un cuadro de sorolla con la técnica collage, que es con cosas que encuentras por casa e imitar exactamente cómo es el dibujo. Yo he elegido los niños en la playa y las cosas que he utilizado han sido bolitas para la sopa, arroz y papel higiénico pintado, fideos y estos son unos cereales de chocolate. Lo he hecho poniendo la cola por las partes donde estaban los niños y luego pegando las bolitas en la cola recién puesta. Luego las sombras, he hecho lo mismo pero he cogido un poco de pintura más oscura y lo he pintado para que sea un poco más sombras. Y luego el agua, lo he hecho pegando papel higiénico con agua y un poco de pintura azul, ponías un poco y ya que como el papel higiénico absorbe el agua, pues te quedaba un poco más pintado de azul y así parecía agua. Y luego el pelo de este niño lo he hecho con fideos y estos dos pelos los he hecho con unos cereales de chocolate. Y así es como me ha quedado.